En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a escuchar juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿Qué querrá decir eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y se decían, ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que quería preguntarle algo y les dijo, Están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo, ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegra. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dice una frase que cuando se ha tocado fondo, solamente queda un camino, hacia arriba. ¿Por qué tomo esta frase? Por las últimas palabras que escuchamos en el Evangelio que hemos escuchado hace un momento, vaya la redundancia. Mientras unos se alegran, ustedes entristecerán, pero su tristeza se transformará en alegría. Una promesa que el Señor hace, la mejor promesa que nos puede dar. Cuando estamos tristes, cuando hemos llegado hasta lo más bajo, solamente nos queda un camino, y ese camino, si bien tendrá sus momentos de dificultad, es un camino que nos conduce hacia la verdadera felicidad, hacia la alegría plena, la tristeza que se transforma en alegría. Dejémonos iluminar por el Espíritu de Dios. Dejémonos iluminar por su luz que nos conduce a la felicidad, y que nos conduce a la verdadera alegría. Y en esa alegría que Él derrama sobre nosotros, seamos también capaces de compartirla con nuestros hermanos, para ser así todos testigos de su amor y de su misericordia en el mundo. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.